La Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Iztapalapa está cumpliendo 38 años. Podemos decir sin ninguna duda que han sido 38 años de una historia de éxito. Hoy tenemos una comunidad universitaria muy sólida, muy consolidada. Tenemos datos que nos hacen ver que esta unidad es una unidad universitaria excepcional. La capacitación de nuestros profesores está muy por encima del promedio nacional. El promedio nacional de profesores con doctorado es de 29%. Nosotros tenemos el 72% de profesores con doctorado. Más de la mitad de nuestros profesores son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos producción científica de nivel nacional e internacional. Tenemos programas de licenciatura y de posgrado reconocidos nacional e internacionalmente. Y tenemos vínculos con la sociedad que nos hace ver que este es un campus que a lo largo de los años se ha ido consolidando como una alternativa educativa que ofrece soluciones a la sociedad. Y esto ha sido gracias al concurso, al compromiso, a la generosidad de trabajadores, de estudiantes y de profesores. Muchas felicidades a toda la comunidad en este 38 aniversario.